Son tres años trabajando duro para hacer algo que ninguno de ustedes hubiese hecho Y aquí estoy, hable quien hable, ronque quien ronque, les dejé claro que yo puedo con todo Al artista lo hace el público, Puerto Rico, yo soy de ustedes Yo les demostré que puedo con todo, acéptenme, demuéstrenme, o tírense, déjense ver ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y les demostré que puedo con todo Acéptenme, demuéstrenme, o tírense, déjense ver ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y les demostré que puedo con todo Y les demostré que puedo con todo Al que esperaron y nunca se cansaron, que no llegó pero nunca le picharon Al que por tu sucio socio lo agestaron, me paré en la misma y me soltaron El rompe discoteca con el combo de 70 Al que en solo tres años rompió récord de venta Al que no tiene yo, le paga la renta, agradecido con ustedes y de Dios se sustenta Acéptenme, demuéstrenme, o tírense, déjense ver ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y les demostré que puedo con todo Acéptenme, demuéstrenme, o tírense, déjense ver ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y les demostré que puedo con todo Y les demostré que puedo con todo Y les demostré que puedo con todo Se soltó en el de Doña, el que mueve la moña El que puso a bailar con el chamaquito y doña El negro sin celo, vinculado por la modelo Y por mi culpa muchachos, ustedes no ven un pelo El negro es carola, quien menea la bola Con el que está conspirando pa' tumbarle la chola Que no se refleja, y nunca se deja Y que vive por su público, que quiero respeta Acéptenme, demuéstrenme, o tírense, déjense ver ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y les demostré que puedo con todo Acéptenme, demuéstrenme, o tírense, déjense ver ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y les demostré que puedo con todo Muchachos tranquilos Les dejé demostrado quién pone la regla Les demostramos Que debajo del agua no respira nadie Looney Piensan seguir tirando Cuando les demostraste que tú puedes con todo Dans, dans, bling, bling, luna y tú